El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. El gatito de cintura, las pobres rosas, que ellas tienen de verdad, ay, qué lindas y son las chicas. Gracias.